Bueno, en primer lugar, presentarnos. Yo soy Federico de Cerdón, ella es María, que es mi aromaterapeuta de cabecera. Ella es terapeuta de hace muchos años, trabaja varias terapias, cromoterapia, geotetría, es experta en yoga, profesora de yoga plomático, toda una serie de cosas, pero su pasión realmente es la aromaterapia. Y entonces, a partir de estos días, de estas conversaciones que se empezaron a hacer los Zoom y los webinarios y todo lo que nos está pasando, pues me propuso la posibilidad de ofrecer algo así como dirigido a las cosas que están pasando hoy. Entonces, hablar de cómo poder utilizar la aromaterapia para ayudarnos en la gestión de nuestra salud, en la protección de nuestros pacientes o compañeros o familiares, porque al hacerlo a través de la difusión, con difusores de este tipo, pues lo podemos usar de modo doméstico para tener nuestra casa también con todos los beneficios de la aromaterapia que nos explicará ahora María. Entonces, por eso hicimos la propuesta de este webinario, que puede ser el primero de otros que vamos a hacer en colaboración con laboratorios Terpenic, que es nuestro laboratorio de aromaterapia. Después de ver muchas ofertas y laboratorios, nos quedamos con Terpenic ya desde hace bastantes años porque es de la mejor calidad de los que podemos conseguir aquí en España. Son de esa aromaterapia científica, todos los aceites están quimiotipados, todo lo que puede ser bio es bio. Entonces, en base a eso, eso resulta mucho en los resultados de la aromaterapia. No es lo mismo que una cosa huela, digo, que una cosa tenga la vibración del limón. Es cuando realmente tiene un efecto terapéutico. Entonces, en base a eso, pues nos decidimos a pedir su apoyo y con María, pues a ofreceros este webinario, que bueno, ya visteis cómo estaba el título y visteis el programa antes de apuntarlo, pues promocionarlo o haciendo difusión de cómo poderlo utilizar para trabajar los sistemas antibacterianos, para subir el sistema inmunológico. Y también en este tiempo estamos todos con una tensión, una incertidumbre, pues también cómo podemos usar lo que aceites podemos usar para, pues, estabilizar un poco las emociones, el shen o bajar ese punto de estrés y que podamos estar más optimistas y con más fuerza, ¿no? Es decir, ahora hace falta más tranquilitos, como dice María, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí yo creo que vamos a dejar ya la presentación del webinario. Les presento a María, ya os he explicado quién es, y ella es la que nos va a dar el curso de hoy, el webinario de aromaterapia desde la visión de la difusión de aromas. También deciros, perdón, antes de que empecemos, que nosotros como empresa comercial os queremos vender aceites y vais a tener algunas ofertas especiales todos los que habéis asistido al webinario, que Luisa se encargará de enviaros por e-mail. Tendréis, pues, unos descuentos especiales en todos los artículos de aromaterapia de los que vamos a hablar hoy y de toda la línea de aromaterapia desde el webinario, ¿vale? Entonces, ya os dejo con María, que va a presentar el curso y a empezar a daros lo que es la chicha, lo que habéis venido a buscar. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradezco vuestro tiempo y vuestro interés por esta información. Y, bueno, obviamente también a Cede, ¿no?, por darme la oportunidad de poder compartir con vosotros una información que me parece muy, muy importante en los momentos que estamos viviendo. Y, bueno, no sé las personas que estáis aquí conectadas hoy qué conocimientos tenéis sobre la aromaterapia. Realmente lo que vamos a hacer hoy va a ser algo muy básico. La aromaterapia es una terapia muy agradable, muy fácil de usar, si se tienen las precauciones necesarias. ¿Y qué es la aromaterapia, no? Pues es un método de salud natural que nos ayuda, de alguna manera, no solo a tratar ciertos síntomas, sino a equilibrarnos de muchas maneras, ¿no? Los efectos esenciales ampliamente se utilizan, pues, para estados de estrés, nerviosos, aparte de las múltiples propiedades que vamos a ver que los agentes tienen, ¿no? Y qué es aromaterapia y qué no es aromaterapia, que esto es muy importante, ¿no? Porque no todo lo que huele bien es aromaterapia. Y realmente a mí me parece muy importante comunicaros que hay muchísima información en la red, sobre todo ha habido un boom de aromaterapia en estos últimos días de multiniveles de empresas, estas piramidales que venden aceites esenciales, enseñan a gente a vender aceites esenciales, pero que no tienen una formación realmente segura. Entonces, estoy viendo vídeos escritos, información muy buena, pero información incluso peligrosa, ¿no? Y entonces, esto es preocupante, porque debemos saber qué es aromaterapia y qué no es aromaterapia. Entonces, aromaterapia lo llamamos, a la terapia que utilizamos aromas, que son estos magníficos doctores, que lo podemos llamar doctora, doctores. Y lo que es súper importante es que sean aceites esenciales puros y de calidad máxima, porque obviamente, cuando lo vamos a inhalar, nos vamos a picar, entonces, no cualquier aceite no sirve, ¿no? Por eso es muy importante trabajar con laboratorios y marcas como Terpeni, que tienes unas garantías de que el producto que estás utilizando, pues no tiene químicos innecesarios y que además son tóxicos y son peligrosos para la salud, ¿no? Y además tienen el quimiotipo de cada planta, ¿sabes? ¿Con qué parte de la planta? ¿Con qué quimiotipo? ¿Con qué molécula química es la que está actuando? ¿Qué es la que nos da la vibración? ¿Y nos va a hacer que sea terapéutico o que simplemente huela bien? No, no. Vamos a ampliar esa aromación. El quimiotipo, lo que nos está indicando es exactamente la química del aceite esencial. Eso quiere decir, pues, que os vais a encontrar, por ejemplo, que vamos a hablar de aceites con apellidos, que digo yo, ¿no? El apellido sería el quimiotipo. Eso quiere decir, pues, que, por ejemplo, en el caso de los aceites de localizo o de los tomillos, hay unas variaciones químicas de unas moléculas, entonces, según estas moléculas, vamos a tener un efecto terapéutico diferente, aunque sea similar en general a lo que está trabajando este aceite esencial, esa pequeña diferencia, pues, va a hacer que terapéuticamente sea más adecuado coger un quimiotipo u otro, ¿no? Como, por ejemplo, si utilizamos el eucaliptus glóbulus y el eucaliptus radiata, que, bueno, los dos son eucaliptus, ¿cuál es la diferencia? Pues, por ejemplo, más o menos son parecidos, pero el radiata, por ejemplo, si lo necesitamos aplicar tópicamente, obviamente diluido, pues, luego que hablaremos también, no va a ser el caso porque estamos hablando de intrusión, pero también daré algún consejo sobre esto, pues, el radiata que pasa es que va a ser mucho menos agresivo en la piel. Entonces, si queremos aplicarlo o utilizarlo para algún vuelto, para un masaje, pues, obviamente, vamos a elegir este que nos va a ser como más fácil utilizarlo de esta manera. Y lo mismo con los tomillos y todo lo que diferencia esta química es que, por ejemplo, el eucalipto azul es mucho más antiinflamatorio, entonces lo utilizaremos más, pues, para masajitos. Y estas diferencias, cuando trabajamos con las redes sociales a nivel profesional, pues, son muy importantes porque realmente la acción terapéutica que pueden tener, pues, es una diferencia. Y tenemos la suerte de poder elegir porque gracias a estos laboratorios que hacen estas pruebas y estos controles de calidad, pues, nos dan la opción de saber, pues, ah, mira, este eucalipto es el que necesito, ¿no? A diferencia de otras marcas de aromaterapia que te ves en el mercado por el aceite de tomillo, ¿qué tipo de tomillo es este? O de eucalipto, ¿qué eucalipto es este? ¿Qué voy a hacer con este eucalipto, no? Entonces... Gracias. 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 Nos cayó la… no sé qué ha pasado. Pero bueno, ya estamos aquí. Ahora ya nos podemos ver. Vamos a iniciar la presentación. ¿A mí, quizá, María? Sí, sí, exacto. Vamos a iniciar la presentación. Vamos a compartir pantalla y os ponemos ya el PowerPoint que nos va a ayudar en la presentación. Vale, ya estamos. Vale, ahora, ya, un clic. Aquí, pues es todo. Como os decíamos, ¿qué es la agomaterapia? ¿Qué es la agomaterapia? Pues es una práctica de salud natural que además de picar y poderse utilizar de muchas maneras, no solo se pueden tratar síntomas, sino se pueden prevenir síntomas, ¿no? Y de hecho, el webinario de hoy, pues a través de la difusión, lo que vamos a hacer es un trabajo de prevención. ¿Por qué? Porque los agres sociales que vamos a ver son potentes, antivíricos, antivirales. Entonces, no solo van a mantener los espacios limpios porque son eso, ¿no? Son limpiadores aéreos, sino que también van a evitar contagios, ¿no? Y de hecho, hay muy poca gente que lo sepa de esto, pero yo recuerdo cuando empecé a estudiar agomaterapia, ya nos explicaban que en los hospitales en Francia difundían aceites esenciales precisamente para evitar los contagios, ¿no? Porque en un hospital, el gajo de un hígado, 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 el gajo de un hígado. Entonces, que en los mismos hospitales ya utilizaban difusores para mantener que no hubieran infecciones cruzadas. De hecho, también se decía que en la Edad Media, cuando la peste y esto, los que trabajaban, los tintoreros y la gente, los perfumistas, que trabajaban con aceites esenciales, casi no murieron. No, no, porque de alguna manera las moléculas bivolátiles, que una de las propiedades de los aceites esenciales es que son sustancias aromáticas muy volátiles, ¿no? Por eso hay diferentes, como, digamos, índices de volatilidad, ¿no? Por ejemplo, la menta es una gente esencial que tiene un índice de volatilidad muy alto, pero es súper efectivo. A mí me encanta para el clima, los climas cálidos o las épocas de verano o así. Es espectacular y, aparte, ya hablaremos más profundamente sobre la menta, pero lo he dicho, ¿no? Que los agentes esenciales no solo nos van a mantener los espacios limpios, libres de virus, bacterias, sino que, además, también podemos crear espacios agradables porque los agentes esenciales tienen, de alguna manera trabajan a nivel físico, pero también a nivel psicoemocional, ¿no? Entonces, todos los agentes esenciales que he elegido, pues, trabajan también esta parte emocional mientras están limpiando el ambiente, con lo cual, no solo estamos perfumando agradablemente, que siempre es mucho más agradable estar en un lugar donde huele bien y te sientes tranquilos, sino que, además, van a tener unas propiedades, estos aceites, que nos van a relajar, ¿no? Nos van a tranquilizar un poco, que yo creo que en los momentos que estamos viviendo, pues, es muy importante esto, ¿no? Porque el estrés realmente, pues, nos bloquea, tenemos cansancio mental, no descansamos como deberíamos descansar, con lo cual, cuando nos despertamos, no hemos dormido o tenido un sueño reparador y suma y sigue, y suma y sigue. Entonces, yo creo que hacer algo como difundir aceites esenciales es realmente algo asequible, muy práctico y que, de alguna manera, también estamos tomando nosotros responsabilidad sobre nuestra salud, porque ya, como digo, no solo puede evitar contagios en la casa si alguien se pone enfermo, sino si tú tienes una consulta o incluso tienes un negocio, tu tienda, tu bar, ahí es un constante entrar y salir de gente, con lo cual, si tú tienes un discusor ahí, de alguna manera, pues, estás ofreciendo una seguridad a las personas que vengan, si te preguntan qué es esto, lo puedes comentar, y aparte, pues, también estás creando, pues, un ambiente agradable y más extendido, ¿no? Porque incluso hay, ¿cómo se llama?, aerolíneas en Asia que difunden aceites esenciales en las salas antes del embarque, porque hay gente que se estresa en un viaje, puede ser a veces un poco estresante, y los nervios, o gente que tiene miedo a viajar, y entonces, no solo para aromatizar, como que hoy están aromatizando el aeropuerto, sino que tiene una razón de ser esto, ¿no?, que es que la gente esté más relajada y más tranquila. Y entonces, pues, dicho esto, los adites esenciales, pues, es una terapia, la aromaterapia es una terapia holística, porque trabaja tanto a nivel físico como a nivel mental, emocional, y a nivel espiritual, ¿no?, por eso se le dice que es una terapia holística. Y, bueno, las protagonistas de estas prácticas, que ya hemos dicho, son estos doctores, son sustancias muy, muy concentradas, son extractos de plantas aromáticas, que se están de diferentes partes de la planta, y lo que realmente tenemos que tener cuidado, pues, es en las precauciones de uso, ¿no?, porque al ser tan concentrados, pues, hay algunos que pueden ser muy irritantes y simplemente te caen en la mano por casualidad, hay otros que son mucho mejor tolerados, los aceites vegetales son como los ayudantes, ¿no?, porque es donde los podemos, de alguna manera, diluir, si los tenemos que aplicar tópicamente, que tenemos alguna aplicación también con algunos de los aceites que vamos a difundir, para, no sé, tener unos pequeñitos, una pincelada también, de otra manera de utilizar los aceites esenciales que vamos a difundir. Y, bueno, pues, eso, ¿no?, que la aromaterapia no solo trata, sino que es preventiva, y eso es lo que es muy interesante acertar. Entonces, las precauciones de uso, bueno, los aceites esenciales, cuando los manipulamos, deberíamos lavarnos las manos, porque, claro, nosotros podemos tocar utilizar, por ejemplo, el aceite esencial de menta, que a mí me encanta, es espectacular, pero si yo, por ejemplo, a veces le pongo en la mano, hago así, o lo huelo de frasco, pero es muy irritante para los ojos, entonces, imagínate que lo utilizas, lo haces como yo os voy a enseñar luego, y luego, si toques el ojo, puedes llorar, pero muchísimo, porque es muy, muy, muy irritante, no pasa nada, no te vas a quedar ciego, pero sí que es importante lavarse las manos después de manipular los aceites esenciales, ¿no? Entonces, en caso de que ocurra, pues, lo que hay que hacer siempre es diluirlo en aceite esencial, digo, en aceite esencial, ¿por qué? Porque los aceites esenciales, mucha gente esto no lo conoce, por eso yo que oigo barbaridades que les ponen esto en el agua y bebé de dos, no se disuelven en agua, se disuelven en materias grasas o sustancias grasas, como pueden ser los aceites vegetales, las mantecas, mantecas, la manteca de carité, o en alcohol directamente, ¿no? Por eso se utilizan también en perfumería, pero no se diluyen en agua, ¿qué pasa? Que si yo aplico agua, no voy a estar diluyendo el aceite esencial, lo mejor sería coger un aceite que tengáis en la cocina, de coco, de oliva, y lo que haces es quitar, de alguna manera, la potencia de ese aceite, ¿no? Obviamente, si es una gran cantidad o si es una infección, normalmente los aceites esenciales los debemos tratar como si fueran medicamentos, ¿no? Tendirlos fuera de los alcances de los niños, fuera de fuentes de calor... Respetar las dosis también, ¿no? No pasarse aquí, no poner mal, estar acá... Exactamente, eso es... no. ¿Poner más? ¿Poner más? No, no, al contrario, porque hay una dosificación por alguna razón, ¿no? Es igual que cualquier medicación de todos, se han de respetar la dosificación y también se han de saber cuándo... con quién vamos a utilizar los aceites esenciales, ¿no? Es cómo está la salud en general de la persona, si es un niño, es un bebé, es una mujer que puede estar embarazada... Todas estas cosas incluyen a la hora de trabajar con los aceites esenciales... De calcular las dosis. De calcular las dosis, exactamente. Pero también no es más precaución, menos dosis simplemente. Exactamente, exactamente. Y aparte también, pues es importante respetar los tiempos, ¿no? Si te dicen tómatelo tantas veces, pues no entirala, me lo voy a poner más veces porque así me va a ayudar más, ¿no? Es como la aposología, lo mismo, ¿no? No por tomarte tres aspirinas, a la vez que pide una, te va a ayudar. Pues los aceites esenciales es lo mismo, ¿no? Entonces, para hacer los test de tolerancia, porque en general ya hay unas indicaciones en los aceites esenciales de que deben ser diluidos y tal. Pero puede ser que alguien que muchas veces pasa, pues diga, pues yo voy a probar. Hay algunos que son bastante bien tolerados por la piel y se pueden utilizar incluso en bebés, ¿no? Por precaución, yo siempre aconsejo que lo diluyan en un poquito de aceite vegetal porque tampoco va a cambiar tanto, depende para que lo utilices el tratamiento. Pero sí que lo que se aconseja muchas veces hacer un test, que es coger la dilución que te vas a utilizar y ponértela en el brazo, ¿no? Y entonces, esperar. Normalmente, si realmente tú eres aléctico a un aceite esencial o algún componente del aceite esencial, en cuestión de poco tiempo, pues tener una reacción, 15 minutos, pues tener una reacción leve que podemos aplicar a un aceite esencial de caléndula, algún aceite esencial que lo calme y no va a causar mayor problema, ¿no? Como siempre hay excepciones, hay gente que tiene pieles atópicas, entonces incluso la formulación va a ser diferente, pero bueno, como este no es el caso que vamos a tratar hoy, pues que vamos a tratar los casos que yo pueda comentar. Sí, porque hoy hablamos de digestión, pero es bueno que se sepan estas cosillas porque, bueno, es información de interés. Esto, en caso de digestión, pues como cualquier otro medicamento, ¿no? Sobre todo, yo lo que haría también, pegarte un buen tradito de aceite porque vamos a evitar que esta concentración que tiene química, disculpad, se ha salido un poco, pero obviamente, pues... Porque hay algunos aceites que se toman en ingesta, pero cuidado, que hay algunos aceites que son tóxicos, por la potencia o la cantidad que le das, puede ser un veneno, hay que con mucho cuidado con esto. Exactamente, esto es lo que quería comentar, lo que yo estoy oyendo últimamente, gente que está recomendando tomar aceites esenciales con un vasito de agua, ¿no? Porque, como por ejemplo, el limón y el pomelo, que son muy detoxifying, que le llaman, y realmente no tienen ni idea de lo que están aconsejando la gente porque puede ser realmente peligroso, ¿no? O sea, son muy esenciales. No, aparte de tóxico, si la persona está, por ejemplo, tomando alguna medicación por temas de corazón, pues, puede ser un desastre. O sea, no se pueden tomar aceites esenciales oralmente si no es bajo la supervisión de realmente un profesional, pero un profesional real, no alguien que le han enseñado de aceites esenciales, ¿no? Entonces, esto es un punto muy importante también. Y, bueno, pues esto, mantenerlo de la defensa de los niños y evitar, sobre todo, que estén expuestos a la luz solar y, básicamente, puentes de calor. Perderían sus propiedades. Exactamente, exactamente. Entonces, este fantástico invento... Sí, sí, si queréis aquí, os hablo yo de los difusores. Aquí os vamos a presentar los dos difusores que estamos ofreciendo, también son de Terpeniclabs, son de mucha calidad. Yo los tengo en casa hace tiempo, no se estropean, no se verían. Aquí tenemos dos modelos. Uno, pues, más sencillito, que tiene además cromoterapia, que es este que tenemos aquí. Podemos extenderlo, ¿veis? Entonces, la luz va cambiando y va haciendo diferentes colores y, por lo cual, nos ayuda también como aromaterapélico. Y cuando, también, veis ahora cómo ya empieza a salir el aroma. Es importante también saber que estos difusores funcionan por ultrasonidos, no calientan, el agua no calienta, la esencia, entonces, no pierde sus propiedades. Sale con todas sus propiedades. Esto es importante. Lo voy a apagar, que si no, va a haber una bruma y no nos vais a ver. Entonces, este sería indicado y adecuado para una habitación de unos 30 metros cuadrados en cuanto al aspecto de la difusión. También funcionan como humidificador, pero en este caso, su radio de acción sería hasta 20 metros cuadrados. Luego, tenemos el siguiente de los que hemos seleccionado. Hay más, hay difusores, hay muchísimos en el mercado. Te pedí también que hay otros. Luego, lo hemos seleccionado, estamos con que hay que volver loca a la gente. Esos dos nos dan seguridad de que son, son, trabajan bien, aromatizan bien, tienen una buena capacidad y no se estropean, que eso también es importante. En los chinos de Cotampo-Balanta, si no, la Carrasca. Entonces, este también tiene una luz, no tiene cromoterapia, es una luz con dos intensidades, ajustable, pero también es un altavoz de luz. Está muy bien para ambientar también con sonido lo que es la habitación, la consulta. Y este nos llega a 50 metros cuadrados de difusión. La difusión es lo que hablamos cuando hablamos de limpiar el ambiente, va a usar un aceite antivírico o antilalteriano para que nos deje limpia y prevenga los posibles contagios y posibles cargas clínicas en el ambiente. Y en cuanto a la humidificación, nos llegaría solo hasta 40 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, sobre estos equipos, los encontraréis en la web, en los enlaces que os pasaremos luego, y tendréis una oferta para los que habéis asistido al webinario y para, como ha llegado a la promoción de los productos, un 15% hasta el domicilio. Ya dejo la parte comercial y que siga mañana, ¿vale? Gracias. Bueno, pues, yo la verdad es que estos últimos dos meses, cuando estamos viviendo, todas las personas que le he aconsejado, el discurso están encantadísimos, no solo porque además te sientes protegido, porque realmente es desplicada, ¿no? Que los especiales que les estaba recomendando, pues, realmente, científicamente está aprobado esto, ¿no? No es algo que, esto funciona muy bien, no. O sea, hay infinidad de estudios científicos que cabalan esto. Entonces, pues, esto nos ayuda a mantener el ambiente limpio, pero también, también, nos ayuda con el tema este del estrés, porque quieras o no... Depende de qué aceite uses, ¿no? Vas a trabajar una cosa u otra, ¿verdad? Vas a trabajar una cosa u otra, ¿no? En general, vamos a ver... Vamos, y aquí vemos lo que es el equipo de autodefensa. El equipo de autodefensa, que son todos bastante potentes en lo que son con las infecciones antivíricos, antibacterianos, o sea, son bastante potentes todos ellos, ¿no? También les he hecho un monológico a algunos más que otros, ¿no? Sí, bueno, la ravinsana, por ejemplo, es muy, muy, muy adecuada para asumir el sistema inmunitario, el termino de autodefensa también. Bueno, en general, todos los que hay aquí, incluso los típicos que he elegido por otras propiedades, que también tienen propiedades como limpiadores aéreos, estos quizás son como los guerreros que puedes imprimir la fila, ¿no? ¿Hemos dicho que son? Que son el equipo de autodefensa. Muy bien. El equipo de autodefensa, ¿no? O sea, ellos son un equipo, los separes o los pongan juntos son un equipo, ¿no? Pero si, por ejemplo, queremos difundir una mezcla, porque tú puedes elegir, vale, pues mira, me gusta mucho el eucalipto y yo quiero solo difundir eucalipto. Pues sí, tampoco va a ser el eucalipto, te va a hacer el trabajo. Pero es como todo, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no? Que dicen. Entonces, si le ponemos dos o tres aceites esenciales y lo mezclamos, pues va a cubrir todavía mucho más. O sea, una ravinsana ya por sí sería buena, un eucalipto radia también, un arbo también, pero es como todo. Si lo unimos, pues todavía podemos hacer un efecto más potente. ¿Por qué pongo la menta piperita? Porque la menta piperita, aparte de también limpiar los espacios, también lo que hace es como equilibrar los aromas de los otros aceites esenciales, ¿no? Por ejemplo, el árbol, hay gente que le gusta el aroma, hay gente que no. El eucalipto, hay gente que le gusta, hay gente que no, porque igual huele demasiado a médico o a doctor. El tomillo, pues es un olor así muy silvestre, pero yo creo que en cada mezcla que pongáis ponerle un par de gotas de menta piperita, no solo os va de alguna manera a hacer la mezcla como más agradable, sino que además la menta piperita es muy refrescante, refresca los ambientes y es un desodorizante fantástico. Por ejemplo, las personas que tienen animales domésticos, ¿no? Porque siempre quieras uno, por mucho higiene y limpieza que haya, pues tener animales en casa también crea ciertos olores. Pues la menta piperita es fantástico como un desodorante natural de ambientes, ¿no? Y eso te da esa sensación de frescura, que en climas como ahora, ¿no? En temperaturas como ahora, pues siempre se agradece, ¿no? Porque ya es bastante calvoso. Y ahora, estamos hablando de la menta, que estamos con el equipo de autodefensa. ¿Podemos poner un poquito de menta? No, un truquito que quería enseñar, un truquito que comentaba antes, que, por desgracia, ahora tenemos que utilizar esto, pues es un truquito que utilizo yo, que es bastante agradable, que es la mascarilla, entonces yo lo que hago es coger simplemente así, puedes poner una gotita aquí, así de simple, y coges la mascarilla y te la pones. ¿Y por dentro, no? Solo esto, os aseguro, que os va a dar una sensación de frescor, de la menta, la menta, acordaros, la menta es para la mente. La menta es un láser mental. Cuando os sentáis cansados, realmente como tengáis fácil la mental y empecé a tomarte el típico café, otra de las cosas que hago yo, aparte de eso, ¿no? Así, eso también. Una gotita en la mano. Así, lo frotáis, así, y entonces, cerca de la nariz, aplaudís así, inspiráis. En cuestión de segundos vais a sentir, bueno, como no crezca todo, y aparte, pues haciendo esto, también estamos, de alguna manera, subiendo nuestro sistema inmunitario, ¿no? Porque las moléculas, estas volátiles que estamos inhalando, pues también nos sirven de protección. Lo único que hay que tener muchísimo cuidado es, pues esto, pues si yo ahora cojo y me hago así en el ojo, pues tendría que salir corriendo a purer. Oye, como ya lo he visto mucho y no sé, pues no pasa nada. Pero si ahora hay que ir a A, A, pues corren bien, corren bien. Entonces, el equipo de defensa sería el árbol de té, el localito radiata, la menta viperita, la rabinsara, el tomillo tulliano. Todos ellos son grandes, 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 grandes guerreros, que les llamo yo. Así que... ¿Paso? Sí. Hablamos del árbol de té. El árbol de té. Pues esto, el árbol de té es quizás como una lavanda, ¿no? Estas son las esenciales que, aunque la gente lo sepa mucho, quizás la materia que hay, que son especiales, entonces, como se los... Esos son los más conocidos, ¿verdad? Entonces, el aceite esencial de árbol de té, pues es un potente antiviral, es un antihilitario, antibacteriano, de amplio espectro de acción, con lo cual difundirlo en casa, pues eso, que es un amplio espectro que vamos a tener, es para fugitidad, para ser parasitipida, incluso se puede utilizar como protector puntáneo antes de las sesiones de radioterapia, que esté muy educada y que te lo sepa, y es algo muy interesante también. ¿Pero qué lo pondrías solo? ¿O lo mezclarías con algún aceite? ¿Cómo lo pondrías solo? Dependiendo del estado de la piel de la persona, porque no es lo mismo una piel de una persona de 80 años que una piel de bebé, de una piel atópica, de una piel más sensible, más irritable, entonces, pero lo podrías también aplicar con diluido en un poquito de aceite vegetal, ya sea de almendras o de coco o de algo, y aplicártelo, y simplemente esto ya te va a ayudar, ¿no?, en las sesiones de radioterapia. Hay cosas tan sencillas como esta, y tan estudiadas científicamente, y no entiendo cómo no se conoce más. Pero bueno, para eso es más difícil. Sí. Entonces, el aceite es esencial de la noche, pues hay mucha gente que lo conoce, pues por su efecto este, anti los tiquis, que les digo yo de los niños cuando van al cole, ¿no? Como el antipiojo es el antipiojo. Sí, lo se usaban como el campo para el tipiojo. Pues no es solo para eso, ¿no? Y para los hongos también, se conoce mucho para eso. Es antipúmico, es un gran antipúmico. Entonces también cuando tienes hongos en los pies, también hay otros, pero es bastante difícil. Entonces, esto es un, esto es como yo le llamo el, hay dos, tres esenciales que, que yo creo que siempre tendríamos que tener con nosotros, ¿no? Yo diría estos bien, por eso los he elegido, porque podemos hacer con ellos muchas cosas, igual faltaría uno más. Pero, lo que quiero decir es que la menta, aunque, obviamente, es tema fantástica, utilizarla para, para el discusor, pues también puedes hacer esto que te he comentado, ¿no? Coger así, y enseguida vas a tener una sensación de frescor, si estás un poco como mareado, del calor, de, 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 que tienes muchos archivos abiertos en la cabeza, que digo yo, pues, es como inhalar aceite esencial de menta, como que, boom, se centra, ¿no? Y, y la verdad es que va muy bien. Y, entonces, aquí pone, no recomienda, no, el, el, muchos, muchos esenciales, ya hay, la recomendación de que nos utilicen los primeros meses de embarazo, realmente en inhalación, en cierto, algunos tampoco pasa nada, de hecho, el aceite esencial de menta, si lo utilizan las embarazadas por inhalación, porque, en los que ayuda con las náuseas y los mareos de, de la situación, imagínate, o sea, que por un lado, es para las embarazadas, es terrible, y luego se está dando las embarazadas para, para, para sus mareos, entonces, hay, hay, hay mucha controversia con esto también. Y, bueno, otra manera que podéis utilizar el aceite de árbol de té, pues, igual que los voy a comentar sobre el eucalipto radiata, incluso realizara, ¿no? Eh, incluso niños, porque tiene una muy buena generación, yo lo que recomiendo es, por las noches antes de irnos a dormir, aparte que ya tenemos todo limpito y todo, eh, de alguna manera, limpio, libres de virus y bacterias, eh, utilizar ciertos agentes esenciales en la planta del pie, ¿no? Es de dormir, tú coges, te aplicas con unas gotitas en los dedos, te los aplicas en el arco del pie, y esto te va a subir el sistema inmunitario también, porque se absorbe a través del, del, del pie, y tú mientras duermes, va, exactamente, y tú vas a ir haciendo esto. Yo de hecho esto lo utilizaba con, con, con mi hija, cuando nos, nos encontraba muy, muy bien, yo utilizaba el aceite de eucalipto radiata, el árbol de pelo, porque le gustaba mucho el olor, esto vamos a hablar de los olores también, porque, ¿no? ¿No? ¿Tenés que no sé, porque cómo escoger uno u otro, para que la gente pueda saber cuál escoger, ¿no? Si te encanta el caso. Bueno, es que, realmente, eh, casi todos los que he cogido del, del equipo de defensa, trabajan, mmm, muy parecido, ¿no? en el problema de, 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 infecciones virales o bacterianas de las vías respiratorias, eh, son todos inmunestimulantes, eh, todos de alguna manera, eh, te protegen, y, por, 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 por estas, ah, propiedades que tienen, entonces, sí que trabajan, pero, diferente, pero cualquiera de ellos, realmente, los, eh, lo podrías utilizar. La rabinsara, quizás, es, parece que está diseñada para pasar los inviernos, que se la han creado para eso, pero, y es, es buena, pero, también, creo que es importante que nos gusten los aromas que estamos utilizando, ¿No hay que haya alguno que combine mejor con otros? ¿Puede ser? Eh, bueno, en general, estos, combinan todos, todos bien. Eh, porque se complementen, quizás. Eh, bueno, ya te digo, eh, yo si, para, para utilizarles, por ejemplo, vía, como he comentado, a través de los pies, yo les diría, uno, coges uno, o tú puedes simplemente coger el, 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 si no, lo preguntaba como disfasor. No, en disfasor, yo lo que haría es poner, el que, a lo mejor, más que apetezca, porque, aromatera, el aroma te guste más, pero, como tienes la opción de que la rinta, lo que haces, que los, los equilibra bastante, y, y hace que la mezcla no sea ni tan árbol de té, ni tan aucalipto, eh, por eso, creo que es interesante mezclar dos o tres, el que más te apetezca, y al día siguiente igual cambiarlo. Por ejemplo, si yo utilizo árbol de té, y tomillo, eh, y un poquito de menta, pues, a lo mejor mañana, podéis utilizar la rabinsara, y el otro. Entonces, eh, lo mismo, ¿no? En, en los otros ácidos materiales, que vamos a, a ver, que son más cítricos, y más relajantes, y también son, ah, antibacterianos aéreos, un poquito, también, hay que cambiar, no utilizar siempre uno porque te gusta, porque, como todo, es mejor, bueno, una semanita, o tres días utilizar uno, o una mezcla, a los tres días cambiar otra, y bueno, y también el cuerpo se habitua, y al cambiar, tiene una mejor, una mayor reacción, ¿no? Bueno, esto pasa con algunas estrellas, con algunas terapias. Sí, con algunas terapias, lo único, es como la, la aromaterapia en la cosmética, es lo mismo, o sea, hay una, hay muchos, presenciales fantásticos para ti, pero siempre va bien, aunque tengan propiedades similares, pues ir dando unas cositas u otras, porque siempre hay una diferencia entre uno y otro, que, si podemos ir jugando con uno y otro, pues exactamente. ¿Pasó al siguiente? Sí. ¿Eucalipto, ¿rejita? Pues esto, otro fantástico guerrero, aquí, y, y bueno, un poquito, Es más conocido así, a nivel general, ¿verdad? Sí, pero, los refriados, y... Sí, sí, y lo que es muy interesante, también, por ejemplo, cuando ya tienes un pescado y tal, pues, es coger un poquito de aceite de vegetal, o sea, no, si tienes aceite de almendras, algún aceite que se utilice, básico para masaje, y aplicar una gotita, o sea, pones un poquito en la mano, una gotita de aceite, esencial de eucalipto, y lo que puedes tratar en el pecho, como aquí en las mamás, con el mismo producto, pues, exactamente igual, y por eso comentaba que es interesante el radiado, porque a nivel tópico, si lo quieres utilizar así, pues, no vas a correr el riesgo de... Es más suave, es mucho más suave, exactamente, es más tolerable, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, las precauciones, lo mismo, con los tres primeros meses de embarazo y tal, tampoco hay, esto se dice por precaución, pero bueno, si algún día, de repente, una chica está embarazada y se ha puesto un poco de aceite esencial de eucalipto, no va a crear ninguno, o sea, no hay documentación, es más por prevención, la precaución clásica, por prevención clásica, porque realmente no hay estudios demostrados. En algunos aceites esenciales, sí, ya digo que sí, es que ni con inhalación, mejor estar alejados de ellos, pero en general, sí que se recomiendan esto, pues para evitar, ¿no? Entonces, mira, pues en vez de que solo sepan esto y todo, vamos a poner que todos, no son buenos y ya está. Cuando te lo pones en el pecho, y los te lo pones en el pecho, también se previene de posibles contagios. Exactamente, exactamente, estás, además, estás potenciando tu sistema inmunitario, porque además, al aplicarte en el pecho, ya no solo estás beneficiando toda la parte pulmonar y respiratoria, sino que además tienes el timo aquí también. El timo es el que, el generador de... Que controla el sistema inmunitario, Exactamente, con lo cual, pues es muy buena idea también, si quieres poner un aceite de vegetal y un par de gotitas de aceite de eucalipto, enseguida vas a notar que respiras mucho, mucho más fácil. ¿El aceite de vegetal recomendarías tú de base? ¿Cualquiera? ¿Almentas dulces? Bueno, yo creo que tal vez... ¿El aceite de trigo, la yoyoba? Mira, yo por ejemplo, uno de los aceites esenciales que me gusta bastante utilizar es el aceite de yoyoba, pero el aceite de yoyoba no es realmente un aceite vegetal, es una cera vegetal. Lo que ocurre que es un aceite que no se rancia, no es un aceite, perdón, ya he dicho eso. Y además que es muy afín porque se parece mucho a nuestra piel, o sea, es muy afín. Entonces, cualquier mezcla que tú hagas con el aceite de yoyoba, pues no se va a oxidar, ¿no? Sí que hay otras veces que tú quieres utilizar si te gusta, como el aceite de almendras, pero nunca sabes si hay una persona que puede ser a lo mejor alérgica a los frutos secos, pero podías utilizar también un aceite de coco que tengas, que últimamente hay muchos más aceites en todas partes, un aceite de aguacate, pero depende, ¿no? Si es un masaje, un masaje, pues... Es que es algo muy corto. Exactamente, pero si es para una aplicación así, un aceitito de almendras, que además lo voy a utilizar para lo que quieras, para incluso hacer la aplicación en el pie, yo lo de los pies lo puedo utilizar tanto los mayores como los menores, pero yo, por ejemplo, en niños, para que, por ejemplo, tú me apliques un aceite de esencia de aquí y el niño se pueda tocar y tocarlo, ojo lo que sea, pues si son muy pequeñitos, yo recomiendo dejar que se duerman y cuando están dormiditos, vas, ponles las gotitas ahí, si queda algún acilito, no se da cuenta y estás potenciando de una manera increíble su sistema humilitario, que es muy importante. veo que hay algunas preguntas en el chat, lo que pasa es que vamos a ir avanzando y al final pondremos un poco un turno de riegos y preguntas, pues si no, no vamos a poder. Bueno, pero esta parece interesante, una mujer que está dando el pecho puede usar aceite esencial a nivel tópico. ¿Logramos alguna aclaración sobre esto? Porque algunos sí que se pueden utilizar, algunos sí, y además depende a partir de qué meses de embarazo no hay ningún problema, normalmente dicen los primeros tres, pero luego a partir de ciertos meses sí, hay algunos que no, porque tienen unos efectos que no son apropiados, pero bueno. Aquí me preguntan también, si esto se me quedó en el tintero, perdón, que cómo tenemos que usar el difusor, cuántas gotas, si eso es verdad, que se nos pasó, porque nos pasamos, mira, de 8 o 10 gotas, de 8 o 10 gotas es lo que se pone en el difusor, si mezclas un par de aceites puedes poner algunas más, 12, 14, pero claro, si queremos que tenga una acción, esto funciona de la siguiente manera aquí, ponemos agua, esto está con agua y se echan las gotitas, entonces las gotas, como ha dicho María, no se mezclan con el agua, flotan, entonces siempre se caigan arriba y el ultrasonido será que se vaya evaporando, es el efecto, entonces, si por ejemplo, si es en casa y no tenemos muchas visitas, pues bueno, hacemos la acción y ya está, esto dura unas horas, pero si por ejemplo estamos en una consulta, en un sitio de paso de gente, pues cuando vemos que baja, que dejas de notar el aroma en el ambiente, volves a recargar, porque ahí sí que necesitas una acción, una acción continua, ¿no? Entonces simplemente, pues tú abres, pones el clac, 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 como lleva un gotero que va a caer gota a gota, cuentas, pues esto, 8 de gotas, igual es lo que hemos dicho, si te das varias, pues puedes poner hasta el 12, 14, 15 para que se, y pones un poco más de la que más quieres que predomine porque el aroma te gusta más, ¿no? Exacto. Luego simplemente, pues ya lo cerramos, y le das al botón para que empiece la difusión, ¿vale? Pero es eso, 8 o 10 cuentas es lo óptimo. Y si estamos en un lugar de paso, pues cuando veas que desaparece ya el aroma en el ambiente, lo vuelves a recargar, ¿vale? Exacto. Ahora lo vamos a apagar, y perdonad, si es verdad que se nos quedó en el tintero esto. ¿Podemos ir? Bueno, pues seguimos. Pasamos del caliente, la siguiente. La mente o la perita? La mente o la perita. A mí me da la sensación de que es tu favorita. Sí, a mí, mira, mira qué favorita que mira. La llevo aquí, con esta botellita, y otro troquito, cuando, sabes que digo, oye, te muevo la boca seca o cualquier cosa, hago así, y me refresca, y la boca fantástica, y si no, pues me hago así, unas palmaditas, y me refresca muchísimo. es que se te ha visto, se te ha visto que la mente era un poco, una favorita. No, sí, sobre todo en verano, en climas con, con estas temperaturas, la mente es ideal. Yo no salgo de casa, como puede ser, no salgo de casa, sin la mente. Perfecto. Ay, ¿qué pasó? Nos seguimos con la mente, ¿no? Sí, bueno, sí, el aceite de menta, lo que no hemos hablado, es que era analgésico, anestésico también. esto, esto es muy importante saberlo, porque, a nivel de difusor, vamos a sentir un frescor, que, sobre todo, para los que son curiosos, porque yo, desde muy pequeña, ya de mayor, también lo soy, que se quieren acercar, para oler los alites esenciales, hacerme el favor de cerrar los ojos, porque, por ejemplo, si habéis puesto aceite esencial de menta, y tú te acercas, o sea, no hay peligro de que te va a pasar nada, pero te puede irritar, porque las moléculas van a estar flotando, entonces te puede irritar los ojos, así que, si tú quieres oler, no pasa nada, pero, es mejor acercarte, con los ojos cerrados, tampoco meterte al delante encima, pero, tener ese cuidado, porque podría ser irritante, y, para lo que es muy bueno la menta, por ejemplo, es, para, tiene un efecto hielo, o sea, directamente aplicada, es un efecto hielo total, o sea, eso te invita, cuando has tenido un golpe, porque, básicamente, es como ponerte hielo, ¿qué significa esto?, que para un golpe, o que te has pillado los dos en una puerta, algo así, sí, ponte, pero que no se te ocurra ponértelo, por ejemplo, en el pecho, directamente, en órganos, que te puede dar un efecto frío, demasiado fuerte, que no sería apropiado, o sea, que, lo contrario que el eucalipo radiata, que te lo puedes poner en el pecho, y que, es, muy agradable, pues, es que, no, porque te veía una sensación de frío, que es todo el contrario, que necesitamos. Sí, también está dedicado para, el pecho, el mirar, ¿es que se aplicaría tópicamente, unas gotitas, por ejemplo, aquí en las sienes, o algo así, o cómo sería? Sí, también, yo, por ejemplo, lo que hago son unos roloncitos, que son muy fáciles de hacer, y, ya te digo, directamente también, te lo puedes aplicar, pero tienes que ir con cuidado, ponernos lejos de los ojos, y, sobre todo, aquí, en la séptima, en la séptima vertebra cervical, si te pones una gotita aquí detrás, el efecto que lo que tiene, te refresca, que, es otro, el dolor de cabeza, que es, exactamente, para migrañas, para el dolor de cabeza, en las sienes, la lavanda también, se puede mezclar con la menta, para migrañas y tal, pero, en eso que tienes que ir con la cabeza, de migrañas y demás, pues, aplaudes, haces aquí, dos puntitos de aquí, y, pum, realmente es, es, es más que apura, si lo probáis, ya vais a entender, porque me gusta a mí tanto, la menta, también, para cuando, ahora en verano, tenemos picadas de mosquitos y tal, ponerla en la picadita, en niños no, porque se puede tocar, se puede meter así, pero, nosotros, querías, uy, me pica mucho, pues, lo alivia mucho, sino también, con un poquito de menta, pero, ya te digo, en espacios pequeñitos, y luego, tener cuidado de no hacer así, estas cosas, que son los más mayores, entonces, esto de, que, es muy utilizado por generación, para, para las náuseas del embarazo, pues, es bastante conocido, o mareos en barco, o, y, 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 también, yo, por ejemplo, este, un poquito, las precauciones, pues, lo mismo, ¿no? Sobre todo, los niños, pues, no dejarlos nunca solo con un aceite esencial de menta, porque, cualquiera, cualquier aceite esencial, puede ser fácil, cualquiera de ellos es, o el envío y tal, que es muy importante. Sí. La Rabinsara, la antivídica que se ha puesto muy famosa estos días, es la que más, es la que se ha puesto más de moda esta temporada. Sí, bueno, porque es un aceite esencial, realmente, una felita. Cuando alguien se pone de moda, tú ya sabes, es decir, ya no, para decir que no exista otro más que la Rabinsara. La Rabinsara es fantástica, y tiene unas posibilidades increíbles, pero, eh, Teomillo, por ejemplo, tampoco tiene que enviar muchas cosas a la Rabinsara, que sí, que igual es como súper completa, y además se puede utilizar a nivel tópico, y no tiene, eh, a lo mejor, eh, no produce una irritación, es bastante tolerada por la piel y tal, pues está súper bien. Y, pues, todo esto, en casos de deficiencia inmunitaria grave, pues, sí que es un, un potente, ah, inmunoestimulante. Entonces, yo, en épocas, septiembre, octubre, antes, ahora ya, como no sé cuándo, pero, para evitar, para evitar, pues, los resfriaditos estos de los cambios de, de temperatura y tal, pues, poner aceite de Rabinsara con viento, en la plaza de los pies, incluso lo puedes poner aquí, Rabinsara, por ejemplo, si quieres utilizar. es un estímulo que el eucalipto, ¿no? El eucalipto es más cuando está en especial. No, los dos, no, el radiato también, también es un estímulo anti-inmunitario, o sea, los dos los puedes utilizar, tanto cuando ya tienes los síntomas, como para prevenirlos, obviamente, si, si lo usas para prevenir, no lo vas a tener que usar, porque no lo vas a necesitar. Interesante reflexión. Exactamente. Entonces, por eso digo que la aromaterapia, aparte de, de tratar síntomas, es preventiva, o sea, ya no tendrás que usarlo. No, de hecho, la campaña que estamos promoviendo ahora, de este urinario, va a ser muy a la prevención, ¿no? Poder tener la gente limpia de virus, y lo más, lo, prevenir al máximo, la posibilidad de contagio, ¿no? Exactamente. Y, y bueno, y también, pues es un, es un calmante nervioso, con lo cual, que dice, me parece que estoy medio constipado, me siento, ¿qué tal? Al primer síntoma de todo, pues, lo que puedes hacer es aplicarte la realizar, que además, como comento, es bastante tolerable. Si alguien tiene alguna duda, y es una, una, una piel atópica, tal, pues hacerse, pues esto, El test, el test, es que esperar. Normalmente, si hay una reacción, tendría que haberla de 15 milímetros, media hora, es muy raro que se aparezca una reacción al cabo de dos días, podría ser por otras razones, porque si has tomado el sobrio, a lo mejor es un aceite fototóxico, por problemas así, sino, en general, se ve muy rápido cuando tienes salida, algún, alguno de los, componentes químicos del aceite esencial, a veces no es que sea alérgico al aceite esencial en sí, sino algún, algún, algún quimio, alguna molécula química, del aceite esencial en sí. Y bueno, niños a partir de tres años, se puede aplicar, eh, la mitad de gotas, aquí no hemos hecho las, las mitad, las gotitas, ¿no? Pues sí. No. Bueno, se aconseja aplicar, de forma alcalde, unas pocas gotas, ¿no? Que son las seis, ocho gotas. Menos. Menos, sí. Con, con, tres, cuatro gotas. ¿Y los niños dos? Sí, y los niños dos, exacto. Claro, si es que no lo habíamos hablado, se nos había pasado a decir, las gotitas para aplicarlo localmente, acordamos en difusor, sí, unas diez, doce gotas, y localmente, por eso, tres, cuatro gotitas, no hay que, no hay que, no hay que hacer así, para nada, porque ya te digo, son muy concentrados, son muy importantes, no es necesario. Así que vamos a cambiar al siguiente, que es el tomillo, y bueno, el tomillo, yo creo que todas las abuelas han utilizado el tomillo para problemas respiratorios. Mi madre, mi madre utiliza mucho el tomillo para hacer una infusión y para limpiarse los ojos. Sí, a los ojos. Es que el tomillo es otra joyita de la naturaleza, y también, es otra cosa, que debería encontrarse en todos los botequines de, como se dice, familiares, familiares. Pues lo mismo, propiedades principales, pues es un antibacterial o mayor, potente, antiviral, estimulante, inmunitario, armonizante, nervioso. Esto es lo, lo, lo importante también, ¿no? Que como he comentado, no los he elegido solo por la parte antivirica tal, sino que además están modulando nuestro sistema nervioso, ¿no? que esto me parece pues muy importante también en los científicos que estamos viviendo de intercidumbre, de que qué va a pasar mañana, que no sabemos, las preocupaciones, ocuparnos de lo que no ha pasado todavía, pues nos vamos a ocupar de que no nos pase, de que no nos pase, ¿no? Así que vamos a ocuparnos de evitar los contagios a través de, ¿no? De preocuparnos y nos vamos a ocupar con estos aceites esenciales que vamos a difundir en los espacios. Así que el aceite esencial de tomito ya no, yo lo he utilizado, vamos, a mí me llaman bruja directamente cuando me he llamado a mí, tengo frío, tengo hierro, y tú me bajas, me he dado antibióticos y tengo la garganta muy mal. Esto lo he probado con mi jagón desde que era pequeñita, lo he probado yo, los primeros síntomas de garganta irritada, te coges una cucharadita de miel, te pones dos gotitas de tomito lleno, si es una niña pequeña, uno, lo mezclas bien con un palito de madera y lo pones debajo de la lengua y esto lo haces dos veces al día y en 24 horas los síntomas se llanen. O sea, es de un efecto total si lo coges a tiempo, si ya está un poco avanzado, pues igual te cuesta un poquito más. Pero a mí el tomio de trillanol para mí es, bueno, es un antibiótico natural y lo bueno de los antibióticos naturales pues es que tu cuerpo no crea, no se acostumbra a ellos. Así que, no es como antibióticos que al final no responden. activador sanguíneo también veo. Sí. Y neurotónico, ¿qué quiere decir neurotónico? Pues que tonifica, ¿cómo? No, neurotónico es que, ¿tú qué quieres que te diga esto? Pues que activa las neuronas, ¿no? Pues es, exacto, tonifica las neuronas. Nos ayuda a estar más activos, más control. Exacto. Había unas preguntitas por aquí, las vamos a incorporar porque quizás sean interesantes. Se pregunta si se pueden poner en un rolón, supongo que mezclados con aceite base, Sí, claro, claro. Mezclados con aceite se pueden poner en un rolón. Sí, exactamente. Luego nos pregunta, ¿cómo podemos usar el aceite de rabinsara para el insomnio? Bueno, yo para el insomnio, ¿la cosita de la almohada quizás? ¿El difusor? A ver, sí que es un armonizante nervioso, sí que gusta mucho el olor de, ¿cuál es la olor? Rabinsara. La rabinsara, yo la mezclaría con alguno de los que vamos a ver luego. Ah, perfecto. ¿Sabes? Porque así como olor, sí que es un calmante nervioso, pero hay otros que pueden ayudar más a acelerar y tal, que sí que es esto, ¿no? Un armonizante nervioso, pero hay otros que tienen, aparte de ser armonizantes nerviosos, son como muy agradables también. Bueno, todos de hecho tienen efectos en el sistema nervioso, de alguna manera o de otra. Vale, ¿pasamos? Sí, pasamos. Vale, ahora llegamos al bloque, el armonizador, la reacción, y calmantes. Y bueno, otro súper conocido es lavanda. O sea, a cualquiera que yo pregunte, ¿alguien sabe algo de la armoniografía? No he oído hablar de la ciencia esencial de lavanda. Yo creo que la lavanda es como... Es la madre de la armoniografía, diría yo. Es la madre de la armoniografía. Además, la ciencia esencial de lavanda como... Tiene tantos usos y tanta utilización, lo puedes utilizar de tantas maneras, tanto cosméticas, para quemaduras, es antiinflamatorio, es relajante, es antidepresivo, o sea, se puede utilizar en infinidad de síntomas, ¿no? Y bueno... Si me imagino, los montadores de la gente tengo la lavanda. Luego los cítricos, yo creo que casi todo es cítrico. Sí. Bueno, ¿por qué? Luego ya vemos cuál es. Exactamente. Pero casi todo es cítrico. ¿Verdad? Sí, sí. Limón, mandarina, naranja, dulce, y luego naranja varga. Sí, vamos a ver las diferencias de estos también. En general, los cítricos, los que nos aportan, es alegría, ¿no? Es felicidad, básicamente. Tú, por ejemplo, cuando hago algunos talleres o clases, siempre tenemos una experiencia olfativa, ¿no? Y entonces, hay ciertos aromas que nosotros, de alguna manera, nos recuerdan algo agradable, ¿no? Si tú hueles a naranja o a limón, tú vas a decir, uy, qué asco huele a naranja o huele a limón. Si es realmente una naranja y un limón, o son los aceites esenciales de la potencia y la calidad que tiene esto, ¿qué pasa? Que son aceites esenciales que nos conectan con la alegría, ¿no? Son como luz líquida, pero además, son muy efectivos y tienen efectos muy cerrantes, calmantes y relajantes. Entonces, ¿por qué te he puesto estos diferentes? Porque el limón, por ejemplo, tiene este efecto pero lo podemos utilizar también en difusión en lugares de estudio porque hay niños que necesitan concentrarse porque aparte de relajarte y cerrarte, cada uno en diferentes niveles, ninguno te necesita y te quedas, ¿no? Aparte, cuando el tiempo te relajas y respiras bien, pues sí. Pero el limón, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, tienes un niño o tu hijo o tú mismo y estás concentrarte en un trabajo y tú puedes ponerte tu difusor donde estás trabajando y te va a proporcionar concentración pero al mismo tiempo te va a relajar. Con lo cual, si uno está relajado, se puede concentrar mejor en las cosas. Entonces, el limón nos ayuda a eso, ¿no? Enfocar y va muy bien tanto en lugares de trabajo como en lugares de estudio como si tú dices, mira, pues necesitas hacer este escrito y tal y quiero algo que me relaje y me he puesto ese ideal. ¿La mandarina? ¿Por qué la he puesto? Porque la mandarina es el sedante preferido de los niños. A los niños les encanta la mandarina. Si queremos difundir estos aceites esenciales, por ejemplo, en el dormitorio antes de dormir, la lavanda vera hay muchos niños que no les gusta, que les huele un poco raro. A mi hijo no le gusta cuando le pongo lavanda. No le gusta nada. En cambio, tú le pones mandarina, tiene un efecto sedante, a los niños les encanta porque les produce es como, los químicos son aromas siempre alegres, que aportan pues eso como luz y a los niños les encanta. Entonces, si hay niños que tú quieres ponerle un difusor y la lavanda pues no les gusta, pues no se van a relajar porque si hay algo que no te gusta y te molesta, pues no vas a estar relajado como sea lo que sí. Y la mandarina es ideal para las habitaciones de los niños. Incluso, si el difusor no lo tienes, pero tienes con aceite esencial y dices, bueno, me voy a pasar la noche pero no me voy a llevar todo el difusor, pues te puedes llevar la botellita y simplemente inhalando de la botellita así o coges y haces lo que he hecho con la mano, pones una gotita aquí, la calientas un poquito con el calor de las manos y lo haces así. Inhalar esto, vamos, los niños, mi hija, de hecho, siempre tenía la mandarinita ahí al lado y antes de dormir siempre ya ponía la nariz directamente, así ya no preguntaba, ponía la nariz. Así que me ha parecido que para que puedas tener diferentes opciones la mandarina pues es una buena opción. La naranja dulce, lo mismo, la naranja dulce también es un aceite calmante, relajante, equilibrante y es muy agradable. Entonces, nos han hecho la pregunta del millón, que nos preguntan en muchos cursos de diferentes técnicas y terapias. ¿Tiene el mismo efecto en humanos y animales? Esto es muy interesante que lo digáis. Tenéis que pensar que los animales, por ejemplo, los perros, los gatos, tienen un sentido de olfato mucho más desarrollado, con lo cual para ellos sería horroroso, es como los sonidos, ¿no? Los perros pueden oír cosas que nosotros no oímos. Entonces, yo no le podría utilizar a un animal doméstico. Si tienes un animal doméstico, ya sé que los gatos saldan por todas partes, pero él mismo no se va a ir, se va a morrer ahí. ¿No se usaría en animales? En general no se usaría. No, no, no se usaría, no se usaría a nivel olfativo o a nivel como para, uy, el gatito parece que está un poco mal y le voy a poner esto para que se se ve, no, porque su sistema es diferente, entonces, les afectan completamente diferentes. Esta pregunta hay mucha gente que la hace y, bueno, para mí, bueno, para mi animalito, pues no, en este caso no, en este caso no. Entonces, el aceite esencial de lavanda, pues la lavanda, pues eso, ¿no? Súper conocido pues para problemas de estrés, ansiedad, depresión, agitación, insomnio, hipertensión arterial, o sea, que es un hipotensivo, tú lo hueles y tienes la tensión muy alta, pues te calma, ¿no? Es calmante. Y bueno, es esto, ¿no? Aparte de difundir los espacios que necesitamos, un ambiente calmado y relajante, también antes de ir a dormir lo puedes poner 15 minutos en el dormitorio de los niños si le gusta la lavanda o del adolescente o de quien quieras o para ti mismo o para tu pareja o para el periodo. O si llegas muy estresado del trabajo. Exactamente. Esto nos pasa a algunos. Bueno, o sea, en general cuando llegas estresado del trabajo, si tú entras y te encuentras un ambiente con esto en el ambiente te aseguro que eres y te relajas. Y luego, pues, lo que es muy interesante es que tú también tienes como una asociación olfativa. si tú ya tienes el equipo de autodefensa, por ejemplo, en el salón, ¿no? Y ahí tienes pues un aroma que se va difundiendo y de alguna manera se impregna también. Si tú quieres cambiar de aroma, porque sí, al cabo de un tiempo también nuestro sentido de olfato se satura y ya dejas de olerlo. si te vas a la otra punta y luego vuelves igual lo vuelves a oler, pero tú sabes que se satura y ya no hueles más. Nos comentan algún veterinario que sí lo están usando con difusores y que va bien la lavanda para perros. Cuidado con los gatos que si se lamen se pueden irritar. No, no les molesta, nos comentan también. Es verdad, con los gatos cauden absoluta. Sí, pero no les molesta el difusor. Sí, bueno. Pero... Bien, perfecto. Buenas aportaciones. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, para personas agitadas que les cuesta coincidir el sueño se recomienda aplicar una y lo mismo. Las personas que les cuesta coincidir el sueño y les gusta el aroma de lavanda, yo creo que los aromas nunca hay que portar, ¿no? Este como es muy bueno para esto, por eso doy diferentes opciones que son diferentes porque tienen efectos muy parecidos pero aromáticamente son completamente diferentes. Y la fe que es aunque el de lavanda igual que el de mandarina, igual que el otro, pues con los agotistas y te la calientas así y haces esto y realmente vas a sentir y la das tres o cuatro, veinte, cinco y te relajas. Entonces, es que además es una forma de... Para conciliar el sueño lo que nos preguntaba, estaban antes de la rabinzara combinada con lavanda sería lo mejor más adecuado que no sola, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, siempre que te guste... Siempre que te guste ese aroma, entonces será agradable a la personalidad de cada uno. A lo mejor al que puedes utilizar la rabinzara pero no te gusta el aroma, pues ¿qué haces? Porque puedes poner un poquito de mandarina, un poquito de naranja, un poquito de lavanda, depende de lo que te guste. Si no te gusta lavanda, pues no, la lavanda le pones, pues eso, para eso tenemos otras opciones. Lavanda en la cama del perro de 5 meses. Yo estoy con lo de los animales. Sí, no somos veterinarios. No somos veterinarios. Entonces, no, había una consulta sobre un perro de 5 meses, no te vamos a poder contestar. Vale, pues seguimos, pasamos de lavanda. Vale, pasamos al limón. Pues, el limón. También es un antibacteriano, antiséptico, antiviral, depurativo, tónico digestivo. Entonces, indicaciones tradicionales, ¿no? En periodos de enfermedades contagiosas y difusión atmosférica, también es un potente purificador atmosférico. El limón, en general, los cíclicos lo son. El pomelo también es bastante bueno. La naranja también. y además, nos relajan y nos calman. O sea que, no es que el equipo de autodefensa no sean buenos como antivirales y antibacterianos. Es que, estos también lo son. También son antibacterianos. Pero quizás los otros tienen otra potencia de prevención, sobre todo de contagio, más alta. Su potencia antibacteriana es más alta. Exactamente. Y en eso, su potencia relajante es más alta. Exactamente. La sinergia de los, ahí es donde encontramos, pues, es poder sacar el máximo partido. Y incluso, no es que este grupo no lo puedas mezclar con el equipo de autodefensa. O sea, tú puedes poner perfectamente... Pues digo, tú puedes perfectamente utilizar un eucalipto y una rabinsara y ponerle lavanda también. O le puedes poner limón y le puedes poner... O sea, es todo un suma y sigue. Entonces, tú puedes crear tus propias y ir probando, que es lo que más te gusta. Pues ahora le voy a poner un poquito de mentana porque me gusta más esto. Y yo creo que es un poquito el ir, de alguna manera, probando hasta que encontramos qué aromas nos gustan más. Incluso, ir cambiando jugando, entre comillas, a ver cuál nos gusta más de todas estas combinaciones, ya estamos cambiando los elementos esenciales y ya tenemos diferentes acciones, con lo cual, también es positivo. O sea, yo no creo que esto es así y siempre es así y debe ser así, como estas fórmulas que ya vienen prefabricadas, que digo yo. Creo que es... A mí me parece más interesante. Pero no es que hay ciertas indicaciones un poco diferentes, ¿no? Sí, siempre tienen... La toma de decisiones me parece muy interesante. Pues sí, pues sí, de hecho se difunde, se aconseja difundirlo en las reuniones de trabajo. Por ejemplo, yo creo que si se utilizarán actividades centrales en discusión en muchas empresas, en muchas oficinas, en muchos lugares donde la gente tiene que convivir y compartir y hacer reuniones, yo creo que iríamos mucho mejor, sinceramente. ¿En el Congreso? El muelo, no lo sé, ahí... No va a ser tan potente. Ahí no... No lo sé, pero bueno, pues esto. Y también el limón nos aporta claridad ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esos efectos energéticos. Para mí las plantas son, vamos, regalos de la naturaleza incalculables. Se templa, se templa. Sí, se templa, pero hay que tener en cuenta que, como la mayoría de los cítricos, el limón es fototóxico. Fototóxico que es que si dices, uy, cómo me gusta el limón, me gusta mucho el limón. Son bastante irritantes los cítricos, es bastante importante saber cómo diluirlos si los vamos a utilizar a nivel tópico. Pero, ni si te ocurre poner tu limón un anaranjo que sea diluida en lo que sea y ponerte al sol o tomar el sol porque puedes crear una reacción en la piel pero quemadas, graves y serias. Entonces, siempre, mucho cuidado con los cítricos si los queréis aplicar a nivel tópico porque huele muy bien y que ya me voy a poner un poquito, no. Hay que, normalmente ya lo indica que son porotóxicos pero si no lo sabes ante la duda no lo utilices o consulta a un profesional. Y, bueno, esto es lo que dice irritante el estado puro. Pues sí, todos los cítricos en general pueden ser irritantes. El limón en sí ya es el limón sin esencia. Sí, sí, y es un consumo súper concentrado. Sí, es más feo que el fari chupando un limón. Dios mío, qué imagen. El limón. Sigamos a la mandarina. Pues esto, la mandarina, ¿no? La mandarina para mí es un, siempre digo que es una de las propiedades de los niños. A los niños les encanta ese modulador nervioso también de efecto sedante y tranquilizante, calma el sistema nervioso. Es como un somnífero suave. Pero, no un somnífero como que lo hueles y es un guía de cae, sino que es como, es muy relajante. obviamente, depende de muchas otras circunstancias. Si tú estás con un ambientado, con un difusor y tienes la tele y estás haciendo una calculación de locos y no sé qué, pues no esperes que te duerma el difusor porque el milagrito será de gente lunes. ¿No? Te pregunto una cosita que sí me parece curiosa. Sí. Si se puede añadir limón a una jarra, botella de agua ahora en verano para calmar la sed. ¿Se ayudaría a calmar la sed? Un poquito de limón a la limón. Sí, que podría calmar la sed. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta lo que comentaba antes y puede ser también depurativo y tal. Pero lo que estábamos hablando antes es que los agentes esenciales no se diluyen en agua. Con lo cual, sí que puedes dispersarlo si te coges un palito y lo agitas enérgicamente, sí que durante un tiempo se va a repartir. Pero la que se quede la jarrita quieta, pues otra vez se va a separar como el agua y el aceite. Como pasarlo, sí. Entonces, que sí que te puede ayudar con la sed, pero también hay que tener, como digo, algunas precauciones si, por ejemplo, hay alguien que esté tomando medicación para el corazón porque son anticoagulantes. El aceite esencial de limón es anticoagulante. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos los aceites esenciales en ingeridos. Yo para eso recomiendo los hidrolatos. Por ejemplo, el hidrolato de menta y el hidrolato ya podemos ver otro día un alfón que son bastante interesantes. y, bueno, pues a tu pregunta, eso. Yo siempre intento no... Mejor exprimir el limón, ¿no? Exactamente. Mejor exprimir el limón. Entonces, la mandarina, pues eso, las precauciones de... no es recomendable de los tres prueba esto siempre. Pero si algún día coges y vuelves mandarinas un poquito, tampoco te va a pasar nada. La mandarina no va a fallar los aceites esenciales que ni tópicamente ni malados, ¿no? Cuando... en el embarazo, pero los aceites esenciales todos los que he puesto aquí, si hay una mujer que está embarazada en casa, no le va a ocurrir nada. Tampoco va a estar ahí enganchada y va a estar muy disperso. Así que tampoco hay problema con eso. Seguimos. Seguimos. Pasamos. La mandarina ya hemos acabado. La mandarina ya hemos acabado. Esto de las ligadas las muñecas. Ah, bueno, sí. Porque esto, bueno, es como... Yo en mi de las muñecas lo hago aquí. También lo puedes también lo puedes ver aquí. ¿La sensibilidad de eso para qué lo haríamos? Esto para... También, para en casos de agitaciones. Entonces, por ejemplo, esto lo puedes hacer si tú no tienes contigo el difusor y tú tienes tu botellita de agitación de mandarina. Sí, como son pequeñitas a lo mejor pues se van a siempre en el bolsa. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que como los hídricos normalmente sí que son un poco más irritantes y yo no los recomiendo mucho como ponerlos aquí y así porque con el calor depende de qué tipo de piel y tal sí que se podría hacer pero yo haría un rolón como que pondría unas botellitas de mandarina en un rolón por ejemplo con jocoba y entonces este rolón que sé que vas a tener la esencia así que me lo pondría aquí haría eso y lo le diría. ¿Pasamos a enseñar la naranja dulce? La naranja dulce. Pues bueno, otra alegría de la huerta. Valeriana. Valeriana además porque también se utiliza pues en caso de ansiedad, nerviosismo, tiene propiedades calmantes, sedantes, tanto el limón como la lavanda, como la siguiente que vamos a ver, como la mandarina, todos tienen ese efecto de armonizadores del sistema nervioso, ¿no? Comparten estas propiedades. Y lo mismo, la naranja dulce también la puedes utilizar en la habitación, pero a mí, por ejemplo, en mi casa me encanta ponerla en el salón muchas veces y no es porque me cause somnolencia, sino al contrario, me da como alegría, una alegría tranquila, pero es un aroma muy alegre. Yo nunca he conocido y ya te he comentado a alguien que huela un cítrico y diga ¡Uuuh! A mí me lo estoy podido. El cítrico no. Pero la leche esencial es al contrario, siempre es muy agradable y son muy alegres. Y lo mismo, la leche esencial naranja que no se os ocurra tampoco, pero es que ni siquiera en el agua del baño. O sea, meter los aceites esenciales como recomiendan unas gotitas en el baño encima del agua está caliente y los aceites esenciales ya son gritantes, te pueden pegar a la piel porque no son solubles en agua. Yo creo que siempre digo mira, pues diluyes en leche en polvo, por ejemplo, es un fantástico, es una fantástica manera de diluir los aceites esenciales porque la leche en polvo es materia grasa en polvo, con lo cual en materia grasa sí que se diluye, le añades un poquito de agua, haces la pastita y eso sí que lo puedes poner en el baño, pero directamente en el baño, por favor, ningún cítrico porque pueden ser muy irritantes, ya lo son de por sí, imagínate con el calor además del baño y caliente, así que nada de gotitas o baños fríos, o baños fríos, señores. Sí, pero igualmente lo que hablamos, no se dispersan. No, es muy importante tener en cuenta ese detalle que la gente no lo piensa es que el aceite esencial no se diluye en agua. No se diluye, solo se diluye en alcohol o en alguna materia grasa. Entonces, la naranja dulce pues es bastante parecida a los efectos que tienen los cítricos en general. Vale, el aceite esencial de naranja amargo lo que ocurre es que tiene muchas propiedades parecidas a la naranja pero también tiene algunas como más sutiles como el merolí. El merolí es uno de los, el merolí y la bergamota son como los los prosac del aromaterapia. Son realmente el antidepresivo. ¿Qué pasa? Que el aceite esencial de merolí como es de las hojas del naranja de merolí es extremadamente caro. Entonces, este aceite esencial es una combinación del aceite de naranja pero tiene muchas propiedades del aceite de merolí a nivel de acción sedante y de y antidepresiva. y antidepresiva. Exacto. Y encima Este sería más antidepresivo que los otros típicos. ¿Puedo decir alguna manera? Bueno, es que tampoco puedes medir el del uno al diez que este es más antidepresivo que otro. Porque además nosotros también somos diferentes. El que a mí me parece que es súper antidepresivo para mí a lo mejor para ti es otro. Creo que por eso la naturaleza es tan sabia que nos da varias opciones sobre las demás cosas. Lo que sí que tiene este que es muy interesante si te gusta mucho perdón vas a tener vas a poner un poco de agua para la seca. Claro. Lo que sí que hay que tener en cuenta con esta es que no tiene el problema de la fototoxicidad o sea que no que si lo mezclamos y lo ponemos en algún aceite para aplicarlo tópicamente pues no vamos a tener el problemita de que si nos ponemos al sol no va a hacer una quemada y en el baño tampoco va a tener ese efecto irritante que tienen algunos críticos. Debo ser señorita por favor debo ser una hora y media hablando sin descanso está muy bien y necesito un poquito de agua es correcto justo y necesario muchas gracias compañero seguimos seguimos no acabamos acabamos si ya hemos llegado a todos los aceites que queríamos trabajar en el webinario de hoy de hecho hemos cumplido el horario clavado nos faltan 5 minutos para regos y preguntas entonces bueno que sepáis que María como terapeuta holística experta en aromaterapia y otras mismas como cromoterapia etc pues tiene consulta y aquí tenéis su contacto podéis dirigiros a ella por email para concertar una cita para una visita o una consulta terapéutica por si os resulta que si necesitáis su necesitáis su su sabiduría bueno estoy a punto de que tengo la página web no la página web en el horno pero no hay tiempo de que hemos llegado antes que entonces si tenéis activa la página web así que si alguno de los que habéis asistido a este webinario queréis dejarme vuestros datos para que os informe de los próximos eventos que podamos tener tanto aquí como otras conferencias o para probar tienes activa la página web y que puedan conectar y pedir para una consulta para diferentes cosas y que va a ser muy interesante también pues perfecto entonces bueno agradeceros muchas gracias muchas gracias agradeceros a todos vuestra paciencia y vuestra atención recordaros que ahora de Luisa os enviará por email los enlaces para poder ver esta grabación la gente que no lo ha podido ver en directo que lo pueda ver en mi querido sepáis que va a quedar colgado en Zenlón TV y también os enviará el enlace a nuestra página web donde podéis comprar todos los aceites esenciales que hemos hablado y otras muchas cosas más también trabajamos en el tema de acupuntura también tenemos oferta de mascarillas que ahora mismo parece que hay que llevarlas bueno ahí lo podéis encontrar todo pero tenéis una oferta especial patrocinada por Zenlón Interpeli del 15% de descuento en todos los aceites y aceites esenciales que será válida hasta el lunes o sea hasta el domingo a las 12 de la noche ahí os podéis beneficiar del 15% de descuento en todas vuestras compras de aromaterapia los infusores y los aceites esenciales y los aceites vegetales ¿vale? entonces estamos abiertos a preguntas parece que he entrado por el chat vamos a ver se puede ver la grabación bien ya lo hemos contestado gracias 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 a vosotros de verdad y esperamos que sea el primero de otros que vamos a abrir con otras temáticas que también sean de interés para vosotros porque queremos que sea la primera piedra quizá bueno hemos empezado a poner otras también con otras temáticas pero en la dirección de que tanto los terapeutas podáis incorporar nuevas cosas a la consulta como ahora por ejemplo pues con un difusor o unos aceites concretos sabéis que podéis tener vuestra consulta libre de contagios y que el paciente estará mejor y más a gusto y también que las personas en casa puedan gestionar su salud y la salud de su familia mejorar en ese aspecto pues tanto los problemas que hemos visto hoy son importantes inmunológicos contagios problemas de sueño de estrés de nervios y que la gente pues pueda de alguna manera como decir responsabilizarse y gestionar su propia salud y eso nos ayudará también que a los terapeutas les lleguéis más sanos y que sus terapias funcionen mejor y a vosotros pues que vuestra vida pues sea mejor y queremos hacer algunos más en este sentido que seguimos llegando nos preguntan si recomendamos alguna formulación para limpiar las mascarillas de tela sí venga María pues mira a mí me parece interesante que podáis hacer una mezclita de aceites esenciales con alcohol porque una base alcohólica una base alcohólica que si tenemos aceite de 70 pues aceite de 70 mejor de 70 que de 96 y si tienes de 96 pues lo diluyes un poco en agua lo diluyes en agua exactamente pero lo que hacemos es ponemos por ejemplo la mitad de un aceite de un alcohol de 70 en ese alcohol le podemos poner por ejemplo aceite de ravinsara aceite de árbol de té y le podemos poner yo incluso le pondría aceite esencial de menta ravinsara árbol de té y menta y menta ¿qué hacemos? ¿con ronitas de cana? no, no, no le vamos a poner a ver si me acuerdo la formulación mira para unos 50 mil litros vamos a hacer la fórmula más que para unos 50 mililitros o podemos hacer o un spray un spray de 100 mililitros o un spray de 50 si coges de 100 mililitros yo pondría alcohol de 70 por 70 mililitros o 70 gramos lo rellenar pondría los aceites esenciales unas 20 gotas repartidas menta igual le pondría un poquito menos porque ya te digo que es muy importante pero le podemos poner ravinsara árbol de té 10, 15 por ejemplo 10 gotas 10 gotas 10 de árbol de té o 12, 12 y 6 10 de árbol de té 5 de eucalipto y 5 de ravinsara por ejemplo diluido en el alcohol porque sabemos que el alcohol es lo que le diminuye los aires esenciales entonces lo agitaría si lo haces de un día para otro mejor porque así se diluye el viento de los aires esenciales y al día siguiente lo rellenaría estos 70 mililitros le pondría 30 mililitros más de agua o agua destilada o agua como no lo vas a utilizar lo agitas bien y yo te iniciaría esta 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 mezcla para pulverizar la mascarilla con lo cual ¿qué vamos a hacer? pues vamos a evitar que ya hemos visto yo no sé vosotros que he visto algunos vídeos en YouTube de análisis de las bacterias de las mascarillas después de utilizarlas en un paro 3 de días y aquello era una especie lo que creamos Antonio nos pregunta entonces esto puede ser ahora vamos contigo Antonio a ver Antonio nos preguntaba lo que nos preguntó antes es si una mujer que está dando el pecho puede usar los aires esenciales a nivel tópico en el pecho no seguro porque si no el niño lo va a saber lo va a chupar pero en principio por si pasa por el de sanguíneo quizá entiendo que es la pregunta exactamente mejor por precaución no o alguna cosa pues mira es que yo creo que todos los que estamos utilizando no habría problema porque no hay ninguno que sea así como modulador hormonal y tal pero no sé yo por precaución no lo daría el aroma en difusión sí en difusión sí en difusión sí porque puede pasar transécnicamente tópicamente exactamente y puede cambiar cambiar el gusto de la leche o mejor o alguna cosa y todo de no ser bueno nos pregunta si podemos repetir esta combinación hemos dicho rabinsara hemos dicho rabinsara 10 árbol de té no árbol de té 10 árbol de té árbol de té porque es antifúndico es antifúndico el árbol de té la diferencia es que es muy antifúndico o sea que todos los números que hubieran por ahí 10 de árbol de té 5 de rabinsara 5 de rabinsara y 5 de eucalipto radiata 10 árbol de té 5 de rabinsara y 5 de eucalipto radiata diluido en 100 mililitros y alcohol de 70 si el alcohol es de 96 lo rebajamos con agua para que quede una proporción de 70% exactamente o sea a esta proporción de alcohol le vamos a añadir 30 mililitros de agua y si es ya sea y si es de 96 lo vamos a a bajar en la graduación mezclándolo con agua para que quede al 70% y luego le añadimos los 30 de agua a 170 le añadimos 30 de agua vale y de 96 lo rebajamos a 30 pero le añadimos también agua o sea no es alcohol puro tenemos que ponerle agua también pregunta si se pueden preparar en forma casera los aceites esenciales son destilados si tienes un alambique pues lo puedes preparar de forma casera pero cuidado cuidado hay que saber lo que se hace hay que saber lo que se hace hay que saber los tiempos de destinación lo que hemos hablado no es una cosa inocua aquella famosa de no esto es natural esto es natural no cuidado es natural pero si cura a lo mejor también hay que saber tratarlo no pasa nada no cuidado y con formación pues se puede con una formación adecuada sí pero con una formación adecuada bueno pues hasta aquí hemos llegado hombre Antonio ahora te veo la jeta que te he visto te he visto un vídeo buenas tardes pues nos despedimos aquí recordaros que os enviaremos por email lo que he dicho los enlaces para las ofertas y para volver a ver los vídeos darles las gracias a María que nos ha dado su experiencia y su conocimiento y todo su amor que ha puesto aquí en esta presentación ¿verdad? mucho, mucho amor y esperamos que esto pueda ayudar a mucha gente y gracias a vosotros por vuestra atención paciencia y habernos dedicado este tiempo espero también que os resulten atractivas y interesantes las ofertas porque tenemos que vivir comer y los niños se quedan de vacación así que esperamos vuestros pedidos con ansia con ansia y mucho amor y agradecimiento ¿vale? Gracias un abrazo gracias Luisa la voz de fondo es la la jefa la jefa de aquí de coordinarlo todo y la que os van a hacer llegar los emails a la que os van a hacer llegar los enlaces y todo ¿vale? entonces nada aquí os dejamos muchas gracias un abrazo chao adiós buenas tardes a todos y gracias gracias gracias